¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Voy a aparecer por el 1! ¡Voy a aparecer! ¿Y? Dijeme de ellos destacan por el dolor Oh baby, oh baby, oh baby Oh baby, oh baby, oh baby Oh baby, oh baby Oh baby, oh baby Oh baby, oh baby 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 Estás viendo la voz 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 Estás viendo la voz